Señora, yo imagino su desesperación. Demasiado. ¿Cuánto hace que se desapareció? 22 días. Ángeles Ortegas, la mamá Isaura. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cuándo salió? ¿A dónde se fue ella? Ella salió para Nienbu a las 11 de la mañana, vestida con un pantalón tipo khaki. Pongan la foto de ella, por favor. Yo tengo la foto de ella, pero se quedó en mi cartera. Ahí van a poner, ahí está. Me pregunto una cosa, Ángeles. ¿Ella salía siempre normalmente, como cualquier persona, una chica de 20 años? Sí, salía para trabajar como tatuadora. Sí. Y ella se había comprado sus máquinas y le dije que me espere hasta el 15 para poder... Porque yo trabajo en una empresa, no sé si sirve mencionar, ¿verdad? Pero es de análisis clínico. Sí. Sí. Que ya tiene 28 años en el mercado. Sí. Y le dije, espérame hasta el 15, así yo te iba a poder comprar todo lo que es para hacer a domicilio, todo lo que es la parte de esterilización. Ella quería nuevas máquinas, digamos. No, ella tenía su máquina. Pero quería otras. No, quería todo lo que era la parte para esterilizar y todas esas, y más tintas y todo eso. Entonces le dije, espérame hasta el 15, porque es el 15 que nosotros cobramos comisión. Claro, para comprarle. Para comprarle. Ahora, entonces, ella a las 11 de la mañana se va a Ñembu. Se va a Ñembu, pero no llegó al local. ¿En colectivo? En colectivo. ¿En qué línea? En la línea 2. ¿Y se ve? ¿El colectivo tiene cámara? No, porque es un interno. Ah. Bueno, ¿y entonces nunca llega? Nunca llegó al local. ¿Ella tenía novio, pareja, amigos? No, nada, nada. Solamente le tenía a sus clientes y al señor Orlando Sánchez, que es el dueño del local. ¿Qué se sabe de los celulares? Celular encendido, apagado, rastreo, triangulación de celular. Apagado, apagado. Ella tenía un iPhone. Mandamos rastrear el iPhone en Villamorra. Fue la última ubicación. Y ahí fue que empezamos a rastrear todo Villamorra también. ¿Pero ella tenía que pasar por Villamorra en colectivo para ir a Ñembu o no? No. Nosotros no imaginamos que ella se fue hasta Villamorra como para vender su iPhone y tener un poco de plata. Porque ella es una paciente que toma medicamentos controlados. Y es asmática. Y ella no llevó ninguno de sus medicamentos. ¿Otro problema más? Así mismo. No llevó ni su aerosol. No llevó absolutamente nada. Claro, porque salió como cualquier día de su casa. Sí. Señora, ¿y en qué momento te das cuenta de que ella está desaparecida? Ya a las seis y media de la tarde me llama mi hija menor y puso un altavoz con mi mamá y me preguntan y me dicen, vos no sabes nada de Isi, porque nosotros le decimos Isi. Sí. Y le dije, no, ¿por qué? ¿Qué pasó? Le dije. Y sale y me dice, es que ella salió a las once de acá y no sabemos nada de ella. Ay, por Dios. Qué desesperación. ¿Qué sentiste? Y yo estaba saliendo de mi trabajo en el hospital de clínica, estaba saliendo de ahí a las seis y media y le empezaba a llamar y sonaba su teléfono y no me atendía. Luego llegué a casa, hice sonar otra vez, o sea, le llamábamos otra vez y no atendía. ¿Cuándo hace la denuncia usted, señora? Hice el día miércoles 13. ¿Y esto qué día fue? El martes 13. ¿La policía sigue diciendo que hay que esperar 24 horas? Sí, pero yo hice pasar justamente las 24 horas. Me fui el miércoles a las 16 y 30 horas, acá tengo todo, a las 16 y 30 horas me fui como para que ellos me tomen en serio, que es una desaparición. Y después de ahí me pidieron para que vaya a la fiscalía y la profesora de canto de ella, porque ella también estudiaba batería, canto y vocalización en el conservatorio Monti, que es de Luque. Y vio su hija, lo que yo alcé todo en las redes sociales, que ella está desaparecida. La madre se comunica conmigo y me pasó el número de teléfono del abogado que me iba a hacer la gestión. Y de ahí nos fuimos a la fiscalía para buscar. La fiscalía se mudó y nos tuvimos que ir a buscar, que está hacia Rakiura. Y esta fiscalía no me quiso recibir ese día. ¿Por qué? No sé. Solamente la asistente fue la que me dijo que tenía problemas para enviar por fax a la comandancia. Y después se fueron y probaron por otra máquina para enviar por fax. Y ahí enviaron por fax a la comandancia. Ahora, cuando dice la policía, la fiscalía, ¿en todo este tiempo no la atendieron, señora? ¿En todo este tiempo no? Nada, nada. Hicimos una manifestación pacífica el día domingo, no sé si supieron eso. Y sí, enfrente de la comandancia me acompañó otros canales, Radio Ñandutí también. Y entonces le quisieron tomar los datos también al periodista de Radio Ñandutí, los que son los suboficiales ahí. Y ella, o sea, que el muchacho de la radio ya se subió nomás ya en el vehículo y nos dejó ahí porque él no tenía nada que ver. Él solamente se fue para entrevistarme. Pero es tremenda la situación porque, bueno, imagínese usted, señora, en casa, tu hija sale a la mañana. Realmente es una locura que nunca más se sepa nada. Pasaron tres semanas. La señora va teniendo datos así. Pero yo no sé si... Usted dice que dónde la vieron ahora, hoy. En Ipané. En Ipané. Yo digo, si está esta chica desaparecida, la madre desesperada, ya están todos los medios, en todas las redes, la policía tiene que ir volando donde dicen que la habrían visto. Totalmente, totalmente. ¿El testimonio fue usted? ¿Le dijeron qué o una persona dijo que le vio? ¿Cómo fue? Fue una persona que me llamó y me dijo, porque ayer estaba por Loma Putá, enfrente de la municipalidad. O sea, que si vendió el teléfono, está teniendo dinero y se está movilizando. No, no tiene dinero. Es la chica que le está teniendo secuestrada. ¿Qué chica? No sabemos qué chica es. ¿Por qué usted dice que hay una chica que la tiene secuestrada? Que me dijeron que la plaza de Ipané, ayer estaba sola. Y ayer hasta las seis de la tarde la estuvimos buscando por Mariano Roque Alonso. ¿Y por qué ella, si aparentemente está en un lugar y en otro no vuelve a su casa, le está pasando algo? Es que ella es una paciente, así como le digo, una paciente que toma antidepresivo a la noche. Puede estar perdida, desorientada. Y de ahí nosotros calculamos que le agarró otra vez otra chica, pero que está con vida, pero que le están reteniendo y ella está con mucho miedo. ¿Por qué la tendrían que estar reteniendo? Y es un tipo secuestro, ¿no? Sí, es como para prostituirle. Y ella ya está totalmente, me pasaron, la señora que le vio ayer en Loma Putá me dijo que está muy flaca, que prácticamente ya desnutrida. ¿Nadie le pudo sacar una foto a estas personas que llaman? Nadie le pudo sacar. Y cuando usted hace esta denuncia y dice, por ejemplo, dice que la vieron en Mariano Roque Alonso, en Ipané, ¿qué dice la policía? Nada. ¿No la acompañan a usted hasta el lugar o algo? No, yo estoy sin vehículo justamente porque ese día viernes que llovió tanto y yo me acerqué hasta la comandancia, no estaba mal comandante, ocho y media de la noche. Y yo hablé, le hice escuchar los audios, ¿verdad? De la persona a quien le, que es mi conocido, que es un hackeador. Y que me enviaba los audios, ¿verdad? Que está en tal parte, que está en tal parte. Y entonces sale el oficial y dice así, entre lengua, dice, como se dice en guaraní, yurubure, sale y dice, si es que no ponemos plata, que no se va a hacer nada. Pero esto no puede ser. ¿Acaso no deberían estar todos conectados y de un barrio a otro, una ciudad a otra? Si esta chica está perdida, si la encuentran, si la ven, avisan. Yo digo, porque tenemos ya un dato que importa. Testigos que dicen que le vieron en un lugar, en una hora. Yo fiscal, yo policía, me voy, busco, el circuito cerrado de ese lugar es ahora y veo. ¿Quién estuvo? O sea, una cuestión básica. Ayer justamente yo pasé por la comisaría de Mariano. Y el oficial no quiso redactar un acta, más que escribió en un papelito así. No en el libro negro. ¿No lo hizo en el libro? No, en un papelito así, recortado, y puso el nombre de mi hija, y puso mi nombre y mi número de teléfono. Pero esto no puede ser. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos peor que nunca con la policía. De terror. Dayana sigue desaparecida. No. En una lista de Yulia no sabemos nada. Escuchenme, ahí está Isaura desaparecida. Si ustedes la ven, alguien la ve, por favor, sáquenle una foto, traten de retenerla de alguna manera, de ir a la comisaría, de llamar a esta madre que está desesperada. Llámenle al 911 y den la ubicación. Por supuesto, si no quieren comprometerse, den la ubicación, pero 911 tienen que responder. En tal lugar a tal hora. Pero claro, si por radio se pueden comunicar, y si alguien la vio de Mariano o de Bané, bueno, por radio con el 911 vaya al móvil más cercano y rescaten a esta chica. Aparte, la imagen ya está en todos los grupos de WhatsApp. Creo que cada uno tiene su celular, el rostro lo estamos viendo. Sí. ¿Alguien la habrá visto hoy? Así. Que se comunique con usted. Usted está las 24 horas atentada al teléfono. Y tiene, dice que tiene un teléfono, pero no le deja. ¿Pero quién le dice que tiene un teléfono? ¿Quién le está dando a usted este tipo de información? Justamente me dijo Lian, que es mi amigo, que es el hackeador. Ah. Pero que ya él no puede rastrearle a través, porque este teléfono era de ella. Y en este quedó su correo electrónico. Y a través de eso, nosotros estábamos haciendo el seguimiento. Entonces, el rastro se pierde en Villamorra. En Villamorra. Ahí desaparece. El mapa. Desaparece. Y después... Bueno, pero lo que no me cierra es porque los teléfonos de esta marca, por más de que los apagues, igual los podés rastrear. Sí. A no ser que lo estudias. Pero ella vendió su iPhone. Pero si vendió el iPhone... ¿Se puede llegar a la persona a la que ella le vendió? No sabemos a quién le vendió. Pero, claro, eso también tendría que hacer... La policía tendría que ayudar, la verdad, no puede estar... Ella pudo haber vendido el teléfono, pero ese teléfono lo tiene alguien y ese alguien es rastreable. A través del teléfono. Claro. Tiene el GPS. Ahora, yo digo, si ella desaparece y nunca más se la ve y la tienen escondida en algún lugar, es una cosa. Pero se dice que la ven por la calle. Que la vieron en Roca Alonso, que la vieron en Uypané. ¿Quién no se peleó con usted, señora? ¿Quién no se peleó con usted, señora? ¿A ningún momento no hubo una pelea, una disputa por algo de motivo? No hubo una pequeña discusión el día domingo. Antes de... Y que desaparezca. Antes que desaparezca. Pero el lunes ella quedó en que íbamos a irnos a buscar sus máquinas. ¿Ella no llevó ropa, cuestiones de nada? Ella salió con un pantalón tipo khaki, un championcito. No llevó ropa extra como para irnos. Llevó una ropa, una calza negra y una remera de color negro también y nada más. Cuando usted dijo recién, ella tiene miedo. ¿Miedo de qué? Y miedo de sentirse culpable por lo que le está pasando. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hablar y aprovechar si alguien le escucha, está con ella? Que por favor se comuniquen conmigo, que se comuniquen conmigo, por favor. Que por favor, como mamá, que se pongan en mi lugar. Porque la comisaría, ni la fiscalía, ni la comandancia no hacen nada. No hacen nada. Y si ustedes tienen hijos, van a saber qué es lo que pasa cuando una mamá pierde un hijo. Que no tenga miedo, que usted no la va a retar. Que no le voy a retar, que no le voy a... Que esa es su casa. Por más que tenga 20 años, yo igual le compraba todos sus medicamentos. No, 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 por esta pandemia no entraba gente, ¿verdad? Entonces, yo le daba para su almuerzo, le daba para su colectivo. Si yo podía, le llevaba. Pero había veces que no podía llevarle, entonces se iba en colectivo. Y el dueño mismo, cuando salen tarde, le llevaba hasta casa. O si no, le pagaba un Uber. Claro, acá es madre, hija, podemos discutir, ¿verdad? Y cambiar pareceres. Pero de ahí abandonar la casa y una mujer tan desesperada como está. Son tres semanas, es mucho tiempo. Yo soy viuda. Es mucho tiempo, así que si alguien la conoce, es amiga, la ve, sabe por dónde está, háblenle, que vuelva a casa. Que mamá, ya se acabó esa historia. Ella quería esperar hasta el 15 para poder comprarle lo que necesita. Y como ella dice, la señora, es su casa, que vuelva. Así es. Estamos muy preocupados. Estoy demasiado desesperada. El viernes me dio un preinfarto. Y prácticamente no manejo este lado de mi brazo. Veo que tiene el brazo muy inmovilizado. Sí. Y me atendieron en el hospital, pero me dieron medicamento, losartán, paracetamol, mascodeína para el dolor. Yo ya había tomado un losartán a la mañana, que es de mi mamá. ¿Cuántos hijos tiene usted? Dos nenas. ¿Y la otra nena cuántos años tiene? Trece años. ¿Y qué dijo ella? ¿Qué le cuenta ella? ¿Que habló con su hermana antes de irse? No, no, porque ella justamente se despidió de su hermana y le dijo que la amaba mucho. Una despedida. Es una despedida. Ella ya tenía la certeza de que no quería volver, no volvía. ¿Ya lo tenía programado? ¿Por eso? Y le abrazó a mi mamá y le dijo también que la amaba mucho. Y yo el martes cuando salí, me despedí de ella y ella estaba por entrar en el baño y le dije, chao vida. Y sale y me dice, chao ma, te amo. Yo entonces agarro el abrazo y le dije, yo también te amo mucho vida, le dije. Todo tiene solución, Isaura, todo tiene solución. Tu mamá está desesperada, tu abuela, tu hermanita. Volve, mi amor, volve. Hay que hablar, todo se puede comprender. Vos necesitas estar cuidada y amparada por tu familia que te ama. Nadie te va a amar más que tu madre, nadie. Señora, lo siento mucho. Muchas gracias. Esperemos que aparezca pronto. Muchas gracias, señora Peluso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.